Muy pero con muy buenos días guapísimas, atención porque anoche terminando el directo de nuestro amigo Antonio David Flores nos trajo una muy pero con muy buena noticia que seguro os alegrará el día el concurso de Hola Moreno en Supervivientes, como sabéis ayer hicimos un muy bonito vídeo donde Olga nos comentaba de primera mano cuáles son sus impresiones en esta nueva aventura en Supervivientes quién va a ser el motor, la triste pérdida de su madre y que por supuesto esta vez vuelve a hacerlo por su familia y por lo más importante que tiene, un vídeo imperdible donde Olga nos comenta absolutamente todo lo que espera y lo que va a hacer en esta edición, obviamente la colaboradora de Antonio David Flores muy generosa Soledad le pregunta si van a cubrir el concurso de Hola y pensar que Marta Resco, civilina y arrastrada como siempre le ha chacado cosas muy feas a esta colaboradora de Antonio David que ni siquiera vale la pena mencionar pero mirad que grande que es que lo apura un poquito Antonio David para ver si va a comentar el concurso de Olga y por supuesto la respuesta de Adé es exquisita, vamos a escucharlo me gusta que digas que tienes buena relación con Olga, que mañana empieza también, que espero que comentemos el reality también de All Star, que eso queda pendiente ¿no? te pregunto eso que hacerlo, claro y bueno, porque eso también va a dar mucho que hablar, evidentemente, la gente también está a la expectativa de qué va a pasar, qué van a decir, de qué se va a hablar, si se va a hablar de ti si, bueno, muchas cosas entonces ese directo espero que llegue pronto y nada, muchas gracias a todo el mundo, mis compañeras han estado como vemos ahí, la colaboradora le dice a Antonio David, mirad que tenemos que hablar de esto porque, a ver, cuando Olga esté en Honduras vamos a saber si Antonio David sigue vetado o no si puede hablar de él o no qué le dice la Suezcum, qué le dice Adara qué le dicen el resto de los participantes qué dice Jorge Javier porque también vamos a tener el cara a cara de Jorge Javier y hola Moreno, en fin muchísimas cosas, muchísimas cosas que van a ocurrir así que muy atentos, muy atentas al concurso de Olga Moreno por supuesto que esto llegará a la noche y hoy tenemos todo un día por delante de muchísima información y esta noticia era una de ellas muy buenos días